...municipal de Comonfort, él es Juan Carlos González García, está cubriendo un interinato en este momento. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos esta llamada. Muchas gracias a sus órdenes. ¿Cómo están las cosas en Comonfort? ¿Qué fue la primera localidad en sufrir el impacto del desfogue de la presa Allende, Juan Carlos? Bueno, sí tenemos afectaciones en un aproximado de unas 60 a 70 viviendas en las comunidades de Rinconcillo, Morales, Nopalera, Orduñas, así como en la parte de Escobedo que está pegada al río Laja. En Empalme. Colonia Álvaro Obregón, son los lugares donde hay afectación. ¿Un puente está por colapsar o está muy afectado? No, no precisamente, pero sí un puente está borrado por el agua. Por el agua, pasando por encima del río. En Paso, Texas. Oiga, ¿qué pasa con el cauce aquí? ¿Está solvado? ¿Ha habido asentamientos en lugares donde no debería de haber? ¿O es una cantidad de agua extraordinaria la que está en este momento pasando por el río Laja, Juan Carlos? Sí, bien. En el río Laja se está desfogando mucha agua por parte de la Comisión Nacional del Agua. Recibimos un llamado el día de antier por la tarde, a las 6 de la tarde, donde llamaban a las autoridades de protección civil para informarles lo que iba a pasar. Se informó a las 6 de la tarde del día de antier apenas que iban a desfogar entre 30 y 90 metros cúbicos por segundo. Más bien, iba a ir creciendo de 30 a 90. Iba a ser paulatino. No, eso fue lo que informaron. Sin embargo, se empezó a soltar agua arriba de los 150 metros cúbicos hasta llegar a 280 metros cúbicos todo el día de ayer y parte de la mañana de hoy. Recibimos hace poquito un comunicado de la Comisión Nacional del Agua, donde bajaba el desfogue de 280 metros cúbicos a 240 metros cúbicos por segundo, sin garantizar que en las próximas horas se mantenga ese nivel porque depende del clima. Me gustaría hacer aquí una aclaración porque el llamado de la Comisión Nacional del Agua sobre el desfogue fue con muy poca oportunidad. Esto significa que de un día para otro estuvieron soltando todo el agua. El agua que pudieron haber estado desfogando en la presa Allende en los días anteriores o en las semanas anteriores de manera regulada, la soltaron de un día para otro. Y eso es lo que nos provocó la contingencia. ¿Estas decisiones quién las toma, Juan Carlos? ¿Es CONAGUA? ¿Es algún comité de usuarios de la presa? El Consejo Técnico Nacional de la CONAGUA es quien toma estas decisiones. ¿Es a nivel nacional? Así es. ¿Ustedes se han estado reuniendo para algún tipo de atención a la contingencia con el gobernador del Estado o con funcionarios estatales? Nos hemos estado reuniendo en todas las áreas de la administración para hacer frente a la contingencia. Desde el mismo momento en que se conoció la noticia del desfogue en la presa Allende, se han realizado ya varias acciones en este sentido. Acciones que van desde el llenado de costales de arena, la distribución de los mismos, la visita a las zonas que se están viendo afectadas para conocer las necesidades, el despliegue, por supuesto, del sistema municipal DIT para atender la contingencia con la apertura de un albergue hasta ahorita. ¿Cuántas familias han sido evacuadas? ¿Las 90 que me dicen? ¿90 casas? No, no, no. Desafortunadamente muchas personas no han querido alejarse de sus bienes en sus casas. Tenemos ahorita un aproximado de 50 personas en un albergue que son los que han tenido la voluntad de irse a este lugar. Correcto. ¿Riesgo de que si continúa esto o llueve algunas otras zonas del municipio o comunidades rurales se puedan ver impactadas también, Juan Carlos? Sí. Bueno, lo hablamos con el delegado de la Conagua hace una hora aproximadamente donde nos indicaba que habían dejado de desfogar. De 280 metros cúbicos bajaron a 240 metros cúbicos por segundo, pero no nos garantizan que va a continuar aquí el nivel porque depende del clima, de lo que vengan las próximas horas y le vuelven a desfogar más a la presa Allende. ¿Pero ya ustedes están prevenidos ahorita y con bordería o con costalería podrían evitar más daños? Así es, estamos prevenidos y estamos atendiendo todas y cada una de las zonas afectadas. Es natural que haya la molestia de la gente. Sin embargo, estamos haciendo frente como administración y estamos también emitiendo un comunicado a la Secretaría de Gobernación de la Federación para solicitar que se aplique el plan de desastres naturales o de alguna manera se apoye de manera extraordinaria el municipio para subsanar de alguna manera las afectaciones que han tenido las familias de comunicación. Juan Carlos, ¿riesgos de que esto impacte en la jornada electoral del domingo? ¿De que no se puedan instalar algunas casillas en estas comunidades? Bueno, yo creo que esa situación la tiene bajo control el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Sin embargo, sí me gustaría hacer un llamado a las autoridades electorales, así como a todos los actores políticos, que eviten, por favor, tomar esta desgracia de las personas con un votín político. Nosotros como autoridad municipal estaremos firmes en hacer las denuncias que correspondan ante la instancia que corresponda, porque debemos mantener la imparcialidad. Además, esta situación debe de unirnos como pueblo y no dividirnos por situaciones electorales. Me quedo con lo que usted me dijo al principio. Si Conagua hubiera desfogado desde días anteriores en un volumen menor, esto se podría haber evitado. Por supuesto, ellos tienen todos los elementos meteorológicos para conocer el comportamiento climático y pudieron haber iniciado el desfogue varios días antes para hacer un desfogue de manera controlada que evitara esta situación que nos tiene ahorita en contingencia. Y por supuesto que hay muchas afectaciones a las familias como por este desfogue abrupto de la presa Allende. Sí, la presa Allende está a un 120% de su capacidad normal, operativa normal. Esto no se logró de un día para otro. Probablemente antes de este ciclo de lluvias que empezó hace semana y media, la presa ya estaba en un 80% y era cuando se debieron tomar medidas. Por supuesto, se pudo haber desfogado antes de que llegara al límite y evitar esta contingencia. Juan Carlos, yo le agradezco mucho. ¿Algo que quiera también aquí comentar, hacer saber al público o que se enteren otras autoridades? Necesidades, lo que se requiera. La ciudadanía en general, que sepan y que estén conscientes que estamos atentos, que estamos presentes en todas y cada una de las comunidades afectadas y que por supuesto somos como parte de la ciudadanía, estamos aquí para apoyarnos y para salir adelante. Como fue, es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que se esté viviendo en este momento y vamos a salir adelante con el favor de Dios. Muchas gracias por darnos estos momentos para platicar de lo que pasa ahí en Comunforta. Agradecemos y saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Buenas tardes.